Y seis de la mañana con veinte minutos aquí en el territorio nacional, particularmente en nuestra sede de gobierno, despierta la paz y tenemos un reporte para usted que está a punto de salir de casa, como está ya la transitabilidad aquí en el centro paseño. Estamos con Carlos Ziporre, bienvenido Carlos, buenos días, ¿qué tal la madrugada paseña? ¿Qué tal Camila? Muy buenos días y bueno, como tú ya puedes observar seguramente de fondo, está amaneciendo en la ciudad de La Paz, hay poca fluidez, poco tránsito vehicular en este caso y bastante fluidez más bien en el tráfico vehicular en el prado paseño donde nos encontramos. Hoy en miércoles 13 de abril, las restricciones, por ejemplo, para las placas que no pueden ingresar al centro paseño, los que terminan en cinco y seis no pueden ingresar al centro de la ciudad de La Paz. Reiteramos una vez más, para las movilidades, propietarios de automóviles que tienen la terminación de las placas cinco y seis no pueden ingresar al centro de la ciudad de La Paz. En estos momentos, la temperatura ambiente que tenemos es de cuatro grados centígrados en el centro de la sede de gobierno. Reiteramos, tráfico fluido a esta hora de la mañana va amaneciendo en la ciudad de La Paz y también la gente ya poco a poco va tomando la dinámica de realizar las distintas actividades en este miércoles. Ya muy cerquita también a lo que será la Semana Santa, muchas personas ya también destinadas, por supuesto, a realizar compras para este fin de semana. Ese es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana acá en el centro, en el prado paseño de la ciudad de La Paz, Camila.